Vamos a ir a ver Vamos a ver ¿De qué? Ya a ver Vamos a ver ¿De qué? Ya a ver Ya a ver Aquí ¡Vamos a ver! ¡Esto es el momento a ver! ¿No sé que el de los proyectos? Sí, sí, sí Arranquenlo que tiene, por dentro ¡Esto «¿Qué dice? Esto viene por aquí en el caso Más y hay duda ¡Señor de los problema! ¡Suscríbete al canal!